Porque soy así, el que se va del partido conmigo, tan complicado. Se pelea adentro, se discute adentro, arriba hay de todas las trenzas, se las reconozco. Hay errores, se los reconozco, pero a los 18 años me afilié solito y sigo en la misma baldosa. Bueno, yo estuve 30 años. Yo, era su carrero, así que tiene algunas razones, pero igual se tenía que haber quedado adentro.